¡Hola amigos! ¡Buenos días! Aquí nos encontramos en el barrio de San Juan de Zacapu. Ya se están preparando para el 34 de junio, día de San Juan, el día de su fiesta. A ver qué tal se pone. Este barrio, también por aquí. Aquí está la calle Francisco Munguía. Es una calle pequeña. Por aquí viven las familias López, Guzmán, Adilés. Martínez, Sotelo, muchas familias. Por acá una peluquería, miren. La calle Mariano Escobedo. Aquí está la entrada para el templo de San Juan. Ya le arreglaron. Ya nomás le falta como... Le arreglaron, pero... Le falta como un barandal aquí, para que se detenga la gente. Estos escalones están medio pesados, para la gente adulta. Y aquí, miren, ya le arreglan su... Banqueta para los discapacitados. La silla de ruedas. No, por allá hay mucha historia. Para aquellos... Llegado a la... Sarsita. Después vamos a pasar para platicarles algo. Y aquí, caminamos ahora por el... Bonito barrio de San Juan. Ya están arreglando. ¿Qué pasará con Pío? Que no abrió a Barrote San Juan. Una tienda muy antigua. Esta es la calle Pino Suárez, miren. También empezamos a caminar por la calle Pino Suárez. Mariano Escobedo, del barrio de San Juan. Muchos amigos también. Se encuentran muy lejos de los barrios. Mucho tiempo atrás, familias son muy numerosas. Vean los ciclistas aquí. Luis Martínez, un gran ciclista. de Zacapu, sus hijos, Eric y el Morenito, ya no me acuerdo de su nombre. Bueno amigos, un saludo aquí desde el barrio. Ah, el Chiquis, el hijo también, buen ciclista de Luis Martínez, en paz descanse. Saludos aquí desde el barrio de San Juan de Zacapu, Michoacán, México.